Amigos del siglo de Torreonte, compartimos el corte informativo de la una de la tarde. En lo nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina aseguró que uno de los temas a tratar en su próxima visita a la comarca lagunera será el desabasto de agua. Además, el presidente dio por inaugurado formalmente el ciclo escolar 2020-2021 de manera digital. En lo internacional, Donald Trump y Mike Pence fueron confirmados como la fórmula electoral republicana para las próximas elecciones del mes de noviembre en Estados Unidos. En lo estatal, Coahuila reportó a este mediodía 265 nuevos contagios de COVID-19 y 26 defunciones. Para finalizar, esta mañana se reportó un bloqueo en la carretera Torreón-San Pedro luego de que un joven perdiera la vida al ser arrollado. Las personas piden justicia ya que el responsable se encuentra en libertad. Como siempre, te invitamos a mantenerte informado a través del portal y redes sociales del siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.